¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta gorda divina que tiene nueve años se llama Sasha. Y se llama Sasha porque cuando ella llegó a mi vida, yo hacía muchos años, recién llegué a Bogotá. Tenía un perro, bueno, no era mío, pero como si lo fuera era de mi novio, en aquel momento yo tenía 18 años y él se llamaba Sasha. Sasha igual es un nombre de mar, ¿no? No es de hembra, no es de nena. Y Sasha fue un perro muy especial en mi vida, muy, muy especial. Lo quise profundamente y cuando llegó esta chiquita que venía desbarajustada con seis meses de edad, la habían botado con moquillo a la calle. Este, la historia que plantea el veterinario es que seguramente de un criadero de estos donde la gente va y cruza animales para la venta indiscriminada, se les creció, se enfermó, no la pudieron vender y la botaron a su suerte. Bueno, y esta belleza chiquitica que tenemos acá. Este chiquitico que tiene siete años acaba de llegar a nuestras vidas, él también salió del maltrato y de la explotación de un mal llamado criadero, donde tuvo una vida muy dura, de una inmensa crueldad. Y lleva cuatro días con nosotros, se llamaba Tito hasta ayer, lo cual nos hacía recordar al Tito, nosotros teníamos tres perros antes, a nuestro Tito que se murió hace un año, pero ha habido como un consenso familiar y parece que no tiene cara de Tito. Y hoy, gracias a una gran amiga que tuvo un muy buen chispazo, empezó a llamarse Toto. Bueno, a Toto y a Sasha, ¿qué les gusta? Bueno, Toto lo estamos apenas conociendo y ya vas a descubrir eso más adelante, pero a Sasha, ¿qué le gusta? A Sasha le gusta su hueso, fundamentalmente. Ama un hueso que tiene, bueno, los huesos estos de carnaza, para los perritos, pero sobre todo le gusta más que salir, bueno, salir en carro y le facilita. Pero además, yo digo, pero le gusta, le gusta como para qué, porque resulta que cuando la monto al carro, empieza a ladrar, si no enciendo el carro rápido, le da, wow, 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 y entonces prendo el carro, ya voy, ya voy, ya voy, wow, 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 prendo el carro, y tan pronto prendo el carro y siente que va en marcha, se acuesta. La gente, ahora la moda es adoptar, porque lo han convertido en cierta manera en moda y después los botan a la calle o en diciembre regalan cachorros y ahorita marzo, abril, mayo, son los meses donde más cachorros hay en la calle. ¿Qué opinas de la adopción y qué le aconsejas a la gente que insiste, quiere un perro, quiere un perro, quiere un perro y nunca ha tenido? Bueno, yo pienso que, por un lado, este tipo de modas no son malas si se vuelven modas conscientes, lo cual es muy difícil en una sociedad de consumo como la nuestra. Sin embargo, todo aquello que puedas hacer generando un paso adelante, sumando, pues siempre va a ser bueno. Entonces hay gente que decide que esto es una moda y prefiere no comprar y adoptar, eso es salvar una vida, y resultan siendo unos amorosos dueños, digámoslo así, responsables, y está bien. Bueno, yo tengo que contarles una historia chistosísima. Imagínense que Sasha es influenciadora en Instagram. Sasha es influenciadora en Instagram, pero además promueve la tenencia responsable, y ella enseña a otros animales humanos a tener animales de compañía, y enseña a usar desparasitantes, antipulgas, antigarrapatas, y sobre todo enseña que la vida lo vale. ¡Ay, qué bonito! La vida vale los abrazos, la vida vale el esfuerzo, la vida vale el tiempo, la vida vale, la recompensa de la vida es la vida misma. ¡Ay, qué bonito! Ella le enseña a los animales humanos o a los humanos animales. A tener, a tener, a tener, a tener, a tener, a tener responsable. Sí, 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 sí. Y promociona además porque ella también aboga por la adopción y la esterilización. ¡Qué bueno! Bueno, Margarita, muchísimas gracias por esta entrevista tan bonita de verte, porque no nos habíamos visto hace un rato, de esa conexión tan especial que tenemos, muchísimas gracias. Y no se les olvide ver de Locha los domingos de 9 a 9 y media en el canal TRO, fantástico, es una maravilla nuestro programa. Y si no, pues pueden verlo en la página virtual www.petruma.com. Y ahí vamos a estar colgadas en la entrevista. Muy bien, muy bien. Ahí saldrán los chicos. ¡Chau! Y la Gracias por ver el video.